Este mensaje, ¿no? Fue en esto de el gobierno recomienda endurecer y que después depende de cada distrito. Al menos a mí me parece poco fuerte, poco intenso. Estoy de acuerdo. Creo que de último los distintos lugares locales terminan haciendo lo que necesitan hacer para cuidar a su población. Pero sin el paraguas de la administración nacional en cuanto a mostrar guías y qué es lo que pasa y qué es lo que necesitamos, no alcanza. Porque uno de los problemas con la cuarentena en todos lados es el mismo. Cuando se empieza a romper la gente ve a uno que no lo hace, a otro que no lo hace y se termina contagiando, digamos, el no importar los cuidados. Así que hace falta, como decía antes, ojalá hubiera un acuerdo político, pero cuanto menos una firme comunicación desde el Estado. Bueno, en relación a esto y volviendo a la carta que escribieron hoy los infectólogos que asesoran al Poder Ejecutivo, dijeron en un momento, y leo textual, el virus no es oficialista ni opositor. Digo, ya hasta los médicos que tienen una línea directa con el presidente de la nación lo remarcan en un comunicado. Y esto relacionándolo un poco con Estados Unidos, ¿qué pasa con los que son oposición hoy, con el Partido Demócrata y su responsabilidad en lo que es esta pandemia? Bueno, curiosamente, la Argentina es al revés de Estados Unidos. En Estados Unidos la oposición es la que, si ves las propagandas de Biden para las elecciones, hay algo muy curioso que, por ejemplo, en todas las propagandas sale con barbijo. Y todos los que están con él con barbijo. Y casi todas las propagandas que se hacen, si no todas, son sobre el desmanejo de la pandemia por parte de Trump. El haber dejado al país solo con las infecciones. Quizás una gran diferencia, no se ve esa grieta tanto en los medios de comunicación, salvo en un canal que es el canal de derecha, de la ultraderecha, que se parece bastante a algún sector político argentino. Ese es el mundo en general. El mensaje no es malo, pero al romperse la cuarentena por insistencia del presidente y sus grupos, ya es muy difícil volver atrás acá. Los epidemiólogos piden una cuarentena estricta de unas semanas para romper el ciclo de contagios, pero yo no creo que vaya a ocurrir acá. Ernesto, tomando un poco lo que decía recién Luri, ¿no?, de este mensaje presidencial que hubo aquí en la República Argentina, bueno, donde en cierta medida se traslada la responsabilidad de qué hacer a las autoridades locales, en todo caso gobernadores o intendencias y demás. En Estados Unidos lo que ocurrió fue inverso, en realidad, ¿no? Las responsabilidades eran locales, pero Donald Trump presionaba para que liberalicen, ¿no?, justamente, y mete presión permanentemente en esto, ¿no? ¿Qué análisis hace de estas diferencias? Sí, en Estados Unidos fue así, o sea, los únicos cuidados fueron a nivel estatal, fueron muy fuertes en muchos estados, desde el poder central, desde Trump se hizo todo lo contrario, hasta tuvo una serie famosa de tweets que fueron lamentablemente muy influyentes cuando pedían liberar Minnesota, liberar Michigan, liberar Maryland, y eso empoderó a los grupos más extremos a salir a la calle, a demostrar, a manifestar en frente a las casas de los gobernadores, y yo creo que fue muy influyente, lamentablemente, eso ahí comenzó el relajamiento en casi todos los estados, inclusive en el que estoy yo, y fue el gran rebrote, ¿no?, el gran rebrote que terminó siendo peor que en abril. Y ahora estamos bajando, pero todavía seguimos peor en números que en abril. Claro. Ahora, Ernesto, bueno, se acercan las elecciones, es imposible decir quién va a ganar o no, nadie lo sabe, pero teniendo en cuenta cómo vienen los números y la situación general, ¿crees que Donald Trump se acerca a ese lugar en el que él está un poquito más cómodo con los estados que él quiere a su favor? Digo, ¿empieza a respirar un poco más tranquilo? Empieza a, empezó a crecer, está claro, hace un mes, para mí era impensable que pudiera ganar, ahora se está acercando a diferencias de 5%, 3, 4, 5% en los estados esos, los estados clave, todavía sigue perdiendo hoy por hoy, pero yo personalmente ya me estoy empezando a preocupar, porque no lo puedo creer que esté ocurriendo lo que está ocurriendo. Ahora, si es verdad, digo, Ernesto, imagínate una reelección, ¿qué imaginas para los Estados Unidos? Vos que vivís ahí, ¿no? Lo primero que imagino es que mi esposa dice que nos vamos del país. Espero que no, por lo menos no va a ser la única decisión. Si gana Trump va a ser terrible en muchos sentidos, no solamente por lo que ocurrió con la pandemia, que esperamos durante el próximo año con la vacuna va a estar mejor, sino que lo va a empoderar como impensablemente para terminar de hacer todas las cosas que quiso hacer, que fue, por ejemplo, y relacionado con la pandemia, la destrucción de los organismos de control de todo tipo, organismos de control de medicamentos, organismos de control del medio ambiente, y el medio ambiente en particular es el tema que yo creo va a ser el más clave, porque si Estados Unidos tiene cuatro años más de retirarse de todos los organismos y de todo compromiso mundial para combatir el calentamiento global, creo que se puede hacer todo muy tarde para después retomar una lucha contra eso, ¿no? Ernesto, en 2016, sin duda, el triunfo de Donald Trump tuvo que ver con esos estados bisagra, esos estados swing, como le dicen allí en Estados Unidos, que un día votan para un candidato y otro día para el otro partido, ¿no? Hoy por hoy, analizando las encuestas que hay en Wisconsin, en Michigan, incluso en Ohio, en Pensilvania, se ve que ahí todavía estaría ganando por márgenes distintos Joe Biden. ¿Eso puede ser definitorio a la hora de la elección? Es decir, ¿hoy se puede revertir ese resultado justamente en esos estados swing? Sí, las elecciones en Estados Unidos siempre terminan decidiéndose por muy poco. La historia de los últimos años ha sido que por muy poco, salvo una de las elecciones de Obama, el tema fundamental es quién consigue sacar más gente a votar, ¿no? Hay, inusualmente, y a uno todavía lo sorprende, hay un 40% de la población norteamericana que va a votar republicano, o sea, Trump, sí o sí, aunque se mueran dos millones de personas por el virus en los próximos meses. Hay un 40% y un sector muy activo de la población, con las protestas por el asesinato de George Floyd, Black Lives Matter, muy militante en cuanto a deshacerse de Trump. ¿Quién saque a votar a más gente? Creo que termina ganando. La expectativa era que el Partido Demócrata pudiera arrasar precisamente por estos movimientos, por haber arrastrado a jóvenes, todos esos jóvenes que se movilizaron, jóvenes que apoyaban a Bernie Sanders. Lamentablemente, el candidato Joe Biden no es el más movilizador, casi diría que es muy poco movilizador, pero el que moviliza es Trump, ya sea a favor y en contra. Creo que vamos a ir viendo, ya falta muy poco para las elecciones. Yo espero que esta diferencia, las que mencionabas a favor de Joe Biden, se mantengan. Espero que realmente la gente que no puede ver más a Trump y ha sufrido, y ve lo que ha ocurrido con la pandemia, salga a votar y espero que se gane por más de lo que parece. Ernesto, como siempre, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, Luli. Muchas gracias. Adiós. Y nos vamos a ir ahora a la sede del gobierno.